Llegué aquí sin pensar que de tu mano iba a volar Antes de tropezar llegaste tú y me hiciste cambiar Y es por ti que pude ver que de tu risa nacería mi fe Y es por ti que volví a creer y entonces pude entender Si me das tu corazón, te voy a enseñar lo que es amor Si escucho cerca tu voz, desaparecerá todo el temor Ya no hay miedo de seguir, siempre juntos hasta el fin Si me das tu corazón, te voy a enseñar lo que es amor Te puedo prometer que juntos vamos a estar bien No me verás caer, si estás conmigo yo fuerte seré Y es por ti que pude ver que de tu risa nacería mi fe Y es por ti que volví a creer y entonces pude entender Si me das tu corazón, te voy a enseñar lo que es amor Si escucho cerca tu voz, desaparecerá todo el temor Ya no hay miedo de seguir, siempre juntos hasta el fin Si me das tu corazón, te voy a enseñar lo que es amor Somos tú y yo y tu sonrisa me dará el valor Para seguir sin miedo contra lo que venga Si estás a mi lado, fuerte soy, me das tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor Si escucho cerca tu voz, desaparecerá todo el temor Ya no hay miedo de seguir, siempre juntos hasta el fin Si me das tu corazón, te voy a enseñar lo que es amor Lo que es amor Te voy a enseñar lo que es amor Si escucho cerca tu voz, desaparecerá